¿Cómo están? Bienvenidos al canal nuevamente. En esta ocasión traigo un vídeo en colaboración con Lenny y son 5 fragancias recomendadas para otoño. Es un vídeo que nos han pedido bastante. En la parte de abajo del vídeo les voy a dejar en la cajita de información el link del vídeo de Lenny para que pasen a verlo si gustan. Y vamos a empezar para que no se haga largo el vídeo. La primer fragancia que les traigo es esta. Esta es Olimpia de Paco Rabanne. Es una fragancia que yo la verdad se les recomiendo más para otoño ya que es un poco cargada para primavera. A mí en lo personal me queda pesada en primavera aunque sí es muy rica, sigue siendo muy rica. Me la regalaron, me la regaló mi esposa en primavera y nada más la probé. Y mi hija, bueno una de mis hijas que le encanta lo dulce y le queda bastante bien. Ella sí la ha usado un poco más pero yo no. Yo solamente la probé y se la reseña. Y ahorita sí ya me la estoy poniendo un poco más porque me queda bastante bien. Tiene algunas notas como la mandarina verde. Es una nota cítrica pero un poquito fresca. Tiene unas notas de sal, tiene vainilla. Déjenme ver qué otras notas tiene. El jazmín de agua y algo de maderas. Es bien rica porque es diferente a todo lo demás que he olido. Las notas saladas la hacen especial. Esta sí la pueden usar así como para todo el día desde temprano o hasta noche. Ya que es versátil pero para otoño, para temporadas así más fresquecitas. De duración, es muy buena duración. No es una estela muy fuerte. Es estela media pero es buena duración y es muy muy rica. Esta sería la primera que les recomendaría. No es una fragancia cítrica así amarga, no. O sea, por eso me gusta porque es un poquito cítrica pero fresquecita a la vez y algo dulce. Sí tiene fuerza la fragancia, tiene presencia, pero no es muy agobiante para esta temporada. La siguiente que les quiero recomendar es esta. Esta es Versace Crystal Noir y esta es, bueno, esta Olimpia, perdón, es de la familia oriental floral. Esta es de la familia oriental floral también. Esta tiene algunas notas de coco. Es un dulcecito pero un dulce algo tierno a pesar de cómo se ve la presentación. Es algo tierno. El coco le da un dulce muy rico. Es como nota destacada el coco. El coco tiene notas de pimienta, gardenia y peonía. Creo que las notas destacadas son el coco y la gardenia. Entonces, ya en conjunto con lo que es la pimienta, no es pimienta rosa, es de la pimienta negra. Le da un toquecito como un poquito del tipo especiado y la hace rica. Esta también la podemos usar así como para todos los días en pocas cantidades. Sí, es rica, ligeramente elegante y algo tierna por el coco. La siento así como más, no tan sensual sino más llevadera. La siguiente sería esta. Esta es la éxtase de Nina Ricci. Esta es de la familia oriental también y esta es bien especial, les voy a decir, porque tiene algunas notas florales. Tiene vainilla, patchouli, caramelo y yambar. Pero el patchouli es suavecito, no es un patchouli agobiante. Es un patchouli que le da cierta sensualidad y cierta elegancia. La vainilla le da un poco de dulzor y se siente el caramelo y las flores que viene siendo la rosa. Tiene también pimienta rosa y jazmín. La rosa y el jazmín combinadas con lo dulce la hacen bien, bien sensual, algo distinguida, algo elegante. Y como pueden ver, bueno, esta es una de las favoritas de mis hijas también, de mi otra hija, la más grande. Porque es una fragancia con presencia, con fuerza, con distinción. También sí es dulce, como les comento, se siente el caramelo, pero también se sienten las flores. Combinadas con el patchouli, olvídense, o sea, queda excelente. Sí, tiene un poquito de ambar, también se siente. Pues esta sería mi siguiente recomendación, la tercera. Todas estas fragancias, mi recomendación es que se las prueben antes porque puede ser que no les gusten. Tienen que ver cómo trabajan en su piel, pero al menos esta a mi hija, a mi, nos puede encantar, nos ha fascinado. Esta tiene una publicidad bien, bien seductora. Ojalá la puedan checar y también en la cajita algo hace, menciona acerca de algo así muy sensual. Así que se las recomiendo que la chequen. La siguiente, que no podría dejar fuera, es esta. Es la Nuit Tresor de Lancome. Como pueden ver, la presentación es hermosa. Muchas ya la conocen, es una fragancia súper conocida. Por ahí en uno de los grupos de perfumes, no en el que tenemos nosotros, sino en otro, alguien preguntaba qué perfume recomendarían para una noche de una cita, algo así, algo sensual. Y pues fue esta, la que por mayoría de votos checamos en los comentarios. Yo iba a comentar también y vi que muchos ya habían puesto ese comentario y ya no lo puse. Pero estoy 100% de acuerdo. Les comento que cuando compré la VIE Bell Floral, la vendedora me regaló una muestra de este perfume. Me dijo que era el perfume del amor. Y creo que ese calificativo le queda bastante bien. Yo sé que a lo mejor muchas ya la han olido así en el papel o a lo mejor en la botella. Y yo también la había olido ya y dije no, es demasiado para mí. Pero ya cuando me la dieron y probé la muestra, la verdad es que me encantó la fragancia. Tiene una salida fuerte porque tiene algunas notas bien pesadas, ahorita se las voy a decir. Es de la familia Oriental Vainilla. Tiene notas de pera, fresia, no se las estoy diciendo todas ni en orden, pero más o menos para que se den una idea. Fresia, patchouli, praliné, incienso, vainilla, café y regaliz. Así como notas destacadas. Incienso, olvídense. Es una nota que no me gusta mucho, pero aquí no se siente tanto. Es muy ligero, casi imperceptible. El café, el regaliz y lo que es el praliné, olvídense, el patchouli. Es una fragancia a la cual le tienes que dar tiempo, tienes que aplicarla en la piel para poder sentirla. Y la salida sí va a ser fuerte, pero ya en cuanto empieza a secar se hace un dulce suavecito y sensual. Es muy delicioso, tiene una estela espectacular y tiene una duración también muy buena. Es una fragancia con la que vas a recibir cumplidos, que la va a alcanzar a sentir la gente cuando pasas. O sea, es bien recomendable de lo mejor que tiene Lancome. Esta sí es así como que de cajón que la tienen que probar. Bueno, esta sería la número 4 y la última que les quiero mostrar es esta. Es Black Opium. Es All The Parfum. Únicamente tengo esta pequeñita de 30 mililitros. Ya la conocen muchas la presentación. Es sencilla, pero a la vez elegante. Me encanta así un pequeñito. Es una fragancia la cual no tienes que aplicar mucho. Es de la familia oriental vainilla y tiene notas de pimienta rosa, flor de azar del naranjo, pera, café, vainilla, patchouli y algunas maderas. En esta fragancia la nota destacada y estrella es el café. Tú la destapas y vas a percibir café. En la otra también se siente el café, pero esta es un poco más elegante. Aquella es más sensual. Esta es más elegante. A esta la puedo sentir súper rica, súper rica. Ayer en la noche me la puse y me decía mi esposo, qué rico hueles. Es una fragancia de olor fuerte, con mucha presencia, personalidad, elegancia, distinción. Y con poquito, olvídate, vas a tener. Esta te dura hasta el siguiente día. Al menos, bueno, me la puse en la noche, pero me duró hasta el siguiente día. Todavía la sentía hasta que ya me metí a bañar. O sea que de perdido 12 horas sí te va a durar en piel. Tiene muy buena estela, la alcanzaba yo a sentir hasta acá arriba. Nada más me la piqué así como que en el brazo. Esta acabo de mencionar que fue un intercambio que hice. Por eso es que no he subido reseña. Pero bueno, no podía dejarla fuera de este top. Me encantó. Me encantó la fragancia. Y sí, definitivamente es otra fragancia que no les puede faltar. Ya después el café se va haciendo un poco más suavecito. Y se empiezan a sentir las otras notas. No deja de ser algo dulce, pero más un dulce, algo elegante, riquísima. Sin duda alguna, esta se las recomiendo también. Black Opium de Yves Saint Laurent. Algo así se pronuncia. No sé bien, pero 100% recomendada. Incluso esta no la siento al 100 tan femenina. La siento un poquito, no dijera a lo mejor unisex. Pero las otras cuatro que les mostré. Bueno, limpia tampoco es así como muy unisex. Muy femenina. La verdad no es muy cargado a lo femenino. Pero las otras tres sí son un poco más femeninas. Y pues estas son mis recomendaciones de fragancias que ustedes pudieran adquirir. Si quieren checar, probarlas. Tengo más que ojalá y podamos hacer la segunda parte de este video. Porque no quiero dejar fuera algunas que por ahí tengo que amo también. Que son a lo mejor de otro tipo de familias olfativas que igual pueden gustarles. Entonces, muchas gracias por estar conmigo en otro video. Espero les sirva la recomendación. Yo sé que muchas ya las van a tener. Pero, pues estas serían las primeras. Gracias por estar conmigo en otro video. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!